Hola, en este vídeo vamos a explicar la utilización de OpenStack desde línea de comando y lo único que vamos a hacer es una serie de pasos, yo creo que muy sencillos, para instalarnos el software para utilizar OpenStack en nuestra máquina. Lo que vamos a hacer, podríamos en principio utilizar la paquetería que proporciona Debian, pero en este caso lo vamos a hacer de manera más general porque independientemente, digamos, del sistema que estoy utilizando, podáis utilizarlo mediante un entorno virtual de Python y lo vamos a instalar así, lo vamos a instalar utilizando pip. Entonces, en este caso, lo que voy a crear es un entorno virtual de Python 3, para lo que voy a ejecutar esto. Y le voy a poner un nombre al entorno virtual, ¿vale? Le voy a poner, por ejemplo, este nombre. Porque vamos a instalar el cliente de OpenStack, bueno, creo ese directorio, simplemente solo que voy a crear un directorio en donde yo habitualmente ubico los entornos virtuales de los diferentes entornos que manejo. Y entonces, como siempre, cuando utilizamos un entorno virtual, pues lo que hacemos es que accedemos dentro del directorio que se ha instalado el directorio BIM y lo activamos. En este caso, yo estoy utilizando una línea de comandos que inmediatamente me informa, digamos, de, es un poco más grande, del entorno virtual en el que estamos trabajando, ¿no? Y entonces, a partir de ahora, bueno, pues yo tendría un entorno virtual en el que podría instalar mediante pip de manera limpia y sin afectar al resto del paquete que yo tenga instalada en mi máquina. Y es muy recomendable, ¿no? Para cuando estéis utilizando, sobre todo eso, diferentes cosas que no es necesaria que la instaléis para todos los usuarios y no es necesario que la instaléis para el sistema, ¿no? Entonces, esta instalación es local y yo, digamos, la utilizo cuando me haga falta. Aquí lo que yo tendría que hacer, pues, es instalar, ¿vale? Voy a hacer una búsqueda. Si buscáis por OpenStack, os van a aparecer muchísimos paquetes porque OpenStack realmente es un conjunto de software enorme hecho en, escrito en Python y con esa referencia, pero claro, con el término OpenStackClient aparece en menos. Vamos a instalarlo, ¿de acuerdo? Es esta versión la que vamos a manejar. Entonces, pues, nosotros simplemente haríamos esto, haríamos un pit install del Python OpenStackClient. Entonces, en principio, pues, se va a descargar una serie de ficheros y ahí está dando un error a la hora de compilar unos cuantos de componentes. Ese error yo quería enseñarlo y eso es porque yo en esta máquina, para que saliese este error precisamente, lo que he hecho es que he desinstalado la biblioteca de desarrollo de Python 3. Entonces, este tipo de errores cuando salen es porque necesita compilar algo relacionado con el lenguaje, digamos, en este caso, Python 3, y entonces yo lo solucionaría a este problema instalando, lo podría instalar en el entorno, pero en este caso, si es algo que voy a instalar utilizando de paquetería, de Python 3, el paquete Python 3-dev. Me instala por dependencia algunos paquetes más. Y una vez que ya esté instalado, voy a repetir, digamos, la instalación de compip. Ya está instalado esos paquetes y entonces, de nuevo, repito, la instalación de compip. Y ahora, lo que sí va a hacer es que al fallar, digamos, la construcción de esos paquetes, pues, sí lo va a... Veis que había fallado justamente en Net y Faces. Ya los ha terminado de instalar y nosotros ya tenemos nuestra versión de OpenStack aquí instalada y la podemos utilizar. ¿Qué nos falta para utilizarla? Para utilizarla nos tenemos que descargar las credenciales de nuestra máquina. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí en un momentito es entrar en... Lo voy a poner para que vosotros lo veáis. Voy a entrar en... En el navegador que os enseño ahí. Y veis en la opción que nos aparece en... Acceso y Seguridad. Lo voy a recargar porque le voy a cambiar el idioma. Vale, me sale ahí ahora en castellano. En ACC Seguridad tenemos la opción de descargar el fichero con las credenciales. Esto es básicamente lo que no... No las credenciales, disculpad. Las credenciales realmente no están ahí. Ahí lo que está es una serie de variables de entorno en el que nos dice, bueno, pues, la URL para conectarse al servidor. Nos dice cuál es el nombre de usuario nuestro, cuál es el proyecto que manejamos, etc. Es decir, en principio esto tendríamos que descargar un fichero para cada uno de los proyectos que tenemos. Y no una serie de información adicional. Ahora la vemos cuando lo descarguemos. Entonces yo simplemente lo que tengo que es... Este que pone la versión V3. Nosotros estamos manejando en el OpenStack que estamos utilizando Keystone 3. Entonces nos descargaremos este fichero. Vale, pues este fichero simplemente es un fichero que yo le voy a dar a guardarlo. Como ya lo tengo guardado previamente, bueno, y ya simplemente esto del navegador no es necesario mostrarlo. Yo me lo había descargado previamente y entonces lo que voy a hacer es que el último que me he descargado... A ver, no sé si es... Sí. Este es el último que me he descargado, pues lo voy a poner aquí mismo, simplemente en el directorio principal mío. ¿De acuerdo? Y os lo voy a enseñar. El contenido... Para que veáis lo que contiene. Es decir, esto no es más que un pequeño screen en Bash, que lo que hace es que nos va a generar o nos va a definir en nuestro entorno una serie de variables de entorno. Es decir, donde está la URL de autenticación, el identificado del proyecto, el nombre del proyecto, el dominio... ¿Vale? El nombre del usuario y luego además nos va a pedir la contraseña, pero no la va a guardar en una variable de entorno. Cuidado, la contraseña va a estar en una variable de entorno en claro, lo que pasa que no la va a mostrar por pantalla. ¿De acuerdo? Y luego una serie de parámetros. Aquí, si es importante, es necesario, porque nosotros estamos utilizando en OpenStack, que estamos utilizando OpenStack con TLS, es necesario que le pongamos la ruta a la variable de entorno de la autoridad certificadora. Entonces, no me acuerdo cuál es el nombre de la variable ahora mismo, pero la tengo aquí. Esta es, ¿vale? Yo tengo ahí la ruta, la variable de entorno es os-cacert, es decir, la variable de entorno del certificado de la autoridad certificadora. Y yo lo tengo donde debemos instalar los certificados de las autoridades certificadoras que instalamos localmente. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo guardo y ahora lo que voy a hacer es que con un source le digo que lea y que ejecute en esta misma shell, por eso utilizo source, ese script. Ese script lo que va a hacer es que me va a pedir mi contraseña, ¿vale? Ya os digo que la está almacenando en claro, en una variable de entorno y por tanto la variable de entorno no lo voy a enseñar. Pero yo ahora mismo ya estaría, habría creado todas esas variables y lo que voy a hacer es comprobar que con OpenStack yo ahora puedo mediante una serie de parámetros pasarle, obtener la lista de los servidores, yo puedo obtener la lista de las redes, yo puedo obtener la lista de los puertos. Yo puedo obtener la lista de todos los elementos de OpenStack. Tenéis que entender que realmente, aunque hasta ahora vosotros estáis más acostumbrados a utilizar OpenStack desde el entorno web, desde Horizon, realmente las modificaciones que yo puedo realizar en mi proyecto OpenStack a través de Horizon son limitadas. En Horizon lo que se ponen son los elementos más comunes y sin embargo el soporte completo de la API de OpenStack está en este cliente OpenStack. Luego también OpenStack es un conjunto de otros subproyectos y es cierto también que en algunas ocasiones para manejar determinadas características de la API de esos subproyectos no es posible hacerlo mediante el cliente OpenStack, sino que tenemos que hacerlo mediante el cliente específico de cada uno de esos proyectos, pero eso es cada vez algo menos habitual. Entonces normalmente con el comando OpenStack, que tiene una barbaridad de opciones, si veis aquí en el help y vais pasando opciones, hay una cantidad de opciones tremenda, para contenedores, para endpoint, para cosas relacionadas con pares de clave, con redes, con cosas relacionadas con grupos de seguridad, de servidores, que son las instancias, es decir, hay una cantidad importante, digamos, de objetos de la API y de acciones sobre esos objetos que están definidas en el cliente de OpenStack, mucho más completo que el manejo de Horizon. Y entonces, digamos, es conveniente para una adquisición, digamos, de conocimientos más técnicos que lo hagáis. Y de hecho, esto es una pequeña introducción porque en un vídeo posterior o en unos vídeos posteriores iremos enseñando ya lo que es el uso concreto del API de OpenStack.